Autoridades policiales incautaron 35 kilos de cocaína, valorados en 875 mil dólares, a un ciudadano costarricense en el Guasaule. Esto como parte de un operativo el pasado viernes 13, así lo dio a conocer el mayor César Cuadra, quien brindó todos los detalles de la incautación. La mañana de hoy, la Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia de muro de contención, incautando en esta ocasión 35 kilos con 45.8 gramos de cocaína, valorados en 875 mil dólares estadounidenses. El día viernes 13 de agosto del año 2021, a las 9.30 de la mañana, en el puesto policial fronterizo, el Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandiga, la Policía Nacional perfiló cabezal Freiliner placa C148238 y remolque placa SO31347, conducido por el sujeto Roberto Fernández Vargas, de 53 años de edad, de nacionalidad costarricense. En inspección realizada al remolque, se detectó compartimento oculto, caleta, en el piso del furgón, encontrando 32 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 35 kilos con 45.8 gramos. Los resultados periciales policiales arrojaron lo siguiente. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica, de las evidencias encontradas en el vehículo. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo y confirmando los resultados positivos a cocaína. La aplicación de la técnica SintraStraight, detector de partículas de cocaína en vehículos ocupados, vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso Roberto Fernández Vargas, salieron con resultados positivos a partículas de cocaína. Delincuente preso Roberto Fernández Vargas, de nacionalidad costarricense. El detenido y la evidencia fueron remitidos a la orden de la autoridad competente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.